¡Hola Pixellers! Traigan lápices y papel porque hoy vamos a dibujar a Luigi. Para este dibujo vamos a necesitar lápiz de color negro, azul, verde claro, naranjo claro y café. Este dibujo tiene 30 cuadrados de alto y 15 cuadrados de ancho. Comenzamos saltando los 7 cuadrados de izquierda a derecha. Y desde el cuadrado número 8 vamos a hacer 4 cuadrados en horizontal con lápiz negro. Abajo a la derecha 2 en vertical. Guiándonos de este cuadrado, abajo a la izquierda 2 en horizontal. Abajo a la izquierda 2 en diagonal. Abajo a la izquierda 2 en vertical. Abajo a la izquierda 1. Abajo a la izquierda 4 en vertical. Abajo a la derecha 2 en horizontal. Abajo a la derecha 1. Abajo a la derecha 2 en vertical. Abajo a la derecha 2 en vertical. Abajo 2 en horizontal. Abajo a la izquierda 1. Abajo a la izquierda 8 en vertical. Abajo a la izquierda 2 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 en horizontal. Abajo a la izquierda 2 en vertical. Abajo a la izquierda 2 en horizontal. 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 Arriba a la derecha, 3 en vertical A la altura del primer cuadrado a la izquierda, 4 en vertical En esta línea contamos 2 hacia arriba y a la izquierda hacemos 3 en horizontal Abajo del primer cuadrado hacemos 1 Guiándonos por este cuadrado abajo vamos a hacer 4 en vertical En el cuadrado de abajo a la derecha vamos a hacer 6 en horizontal A la altura de este cuadrado arriba hacemos 1 Arriba a la izquierda, 2 en vertical A la altura del cuadrado de arriba a la izquierda, 2 en horizontal Guiándonos por este cuadrado arriba a la derecha, 2 en vertical Arriba a la derecha, 5 en vertical Arriba a la izquierda, 2 en vertical Arriba a la izquierda, 2 en diagonal Abajo a la izquierda, 1 Continuamos haciendo estos 2 en diagonal Arriba a la izquierda, 2 en horizontal Arriba a la izquierda, 2 en horizontal Arriba a la derecha, 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 2 en vertical Arriba a la izquierda, 2 en horizontal Arriba a la izquierda, 2 en horizontal Arriba a la izquierda, 2 en horizontal Guiándonos por este cuadrado arriba hacemos 1 En la línea de arriba 12 en horizontal Guiándonos por esta línea a la izquierda vamos a hacer 3 en horizontal A la altura del primer cuadrado arriba hacemos 2 en vertical A la altura del primer cuadrado a la izquierda hacemos 1 Continuamos marcando estos 2 en vertical Arriba a la izquierda 2 en horizontal A la izquierda hacemos 5 en horizontal En la línea de abajo 9 en horizontal En la línea de abajo 10 en horizontal A la altura de este cuadrado abajo hacemos 2 en horizontal Guiándonos del primer cuadrado abajo a la izquierda 3 en vertical A la derecha estos 4 en vertical En esta línea contamos de abajo hacia arriba 2 y a la derecha hacemos 1 Desde esta línea nos saltamos una hacia la izquierda y hacemos 2 en vertical Nos saltamos una columna a la izquierda y hacemos 2 en vertical Y pintamos Gracias a Luchi, alumnos IUDYJUP, John Moreno y a todos quienes nos pidieron el dibujo del día de hoy Recuerda que si quieres ser parte de la familia Pixelados y unirte a Club Pixeler solamente tienes que suscribirte y activar la campanita de notificaciones Con el verde claro vamos a hacer estos 2 en vertical A la altura de este cuadrado a la izquierda 1 Abajo a la izquierda 1 Arriba a la izquierda 1 Abajo a la izquierda 2 en vertical A la izquierda marcamos 2 en vertical Luego estos 2 en vertical Estos 3 en vertical A la izquierda estos 2 en vertical Y acá 1 En la parte del brazo marcamos estos 3 en vertical A la derecha 4 en vertical A la derecha 4 en vertical Acá contamos 2 hacia abajo y a la derecha 1 Abajo a la derecha 1 Guiándonos por este cuadrado abajo a la derecha 1 Y pintamos Continuamos con el lápiz azul Guiándonos por esta línea a la derecha Hacemos 1 En la línea de abajo 2 en horizontal En la línea de abajo estos 2 en horizontal En la línea de abajo estos 3 en horizontal Marcamos este cuadrado Y arriba a la izquierda 1 Continuamos marcando estos 5 en horizontal Acá 1 En esta línea vamos a contar 4 hacia la derecha Y abajo hacemos 2 en vertical Marcamos estos 4 en horizontal Abajo 4 en horizontal Abajo 4 en horizontal Y terminamos marcando abajo los 5 en horizontal Y pintamos Y pintamos Con el lápiz café vamos a pintar toda la parte del zapato Con el lápiz naranjo claro vamos a marcar estos 3 cuadrados en medio de los ojos Abajo de este ojo hacemos 2 en horizontal Y abajo del otro ojo también 2 en horizontal Arriba a la izquierda estos 3 en vertical Y pintamos Si les gustó este dibujo no olviden apoyar el video con un super pixelado like Y comentennos acá abajito cual ha sido su dibujo favorito hasta ahora En la descripción del video y arribita en la esquina le está apareciendo en este momento Mi canal de juegos Paito Games Donde estoy haciendo directos todos los jueves Y así poder jugar con ustedes Gracias pixeles por estar aquí en un nuevo video Y nos vemos la próxima amigos Chau chau Chau